El objetivo de este polimedia es ver los objetivos del plan director, valga la redundancia, y las fases. Los objetivos, desarrollar las instalaciones físicas del aeropuerto, desarrollar el uso del suelo que rodea el aeropuerto, es decir, esto se va a usar para esto, esto se va a usar para esto otro, determinar qué efectos va a causar la construcción del aeropuerto y su operación en el medio ambiente, son dos fases que van a tener efectos porque al construir pues vamos a generar polvo, haber ruido de obra y luego al operar pues va a haber otras actuaciones y hay que establecer cuáles van a ser los efectos y proponer medidas correctoras y por último establecer cómo se va a acceder al aeropuerto y qué hay que hacer para acceder al aeropuerto. En cuanto a las fases de la configuración del plan de director, primero estableceremos los requerimientos del aeropuerto, luego seleccionaremos el emplazamiento, haremos un plan de configuración inicial y por último un plan de financiación, esto lo dice la FA, que es una de las entidades que han generado literatura sobre el tema. Bien, la fase uno, requerimientos, pues tenemos que inventariar toda la información que nos pueda ser necesaria, de datos de tráfico anteriores, de datos que hay sobre el terreno, de planos, etcétera. Haremos una predicción de la demanda de tráfico. Si estamos ampliando un aeropuerto, veremos, determinaremos la capacidad existente y entonces haremos un análisis de la capacidad de demanda. Diremos, pues bueno, con este escenario de tráfico tenemos garantizado una calidad de servicio adecuada hasta tal año o hasta tal momento y a partir de ahí con el análisis de la capacidad de demanda haremos un análisis de las necesidades de instalación. Y con esto además tendremos que hacer un estudio del entorno para ver cómo encaja el aeropuerto. Luego seleccionaremos el emplazamiento. Teniendo lo anterior, ya sabemos que es lo que nos va a hacer falta más o menos y seleccionaremos el emplazamiento. Veremos el espacio aéreo disponible, qué obstrucciones hay, qué impacto en el entorno y naturaleza circundante tendremos, cómo estamos emplazado con respecto a las áreas generadoras de transporte aéreo, o sea, si estamos cerca de polígonos o cerca de ciudades, que al fin y al cabo van a ser los que nos van a generar el tráfico, a menos que sea un aeropuerto hub, que lo que queremos es gente que llegue en avión y se vaya en avión. También la disponibilidad de accesos terrestres, cómo tenemos los accesos, las características físicas, incluyendo las condiciones atmosféricas, qué servicios tenemos, o sea, agua, luces, etcétera, cuánto vale el terreno y valoraremos en total todo esto. Luego ya con esto hecho haremos un plano de configuración del aeropuerto, un plano de uso del terreno, un plano o planos del área terminal y planos de acceso al aeropuerto, que es la fase tres, que es el plan de configuración. Por último en la fase cuatro, pues ya veremos programas de desarrollo propuesto, estimaremos los costes y cómo se van a desarrollar, veremos las posibilidades económicas, qué dinero va a generar el aeropuerto, qué beneficios y con eso veremos las posibilidades de financiación, quién nos puede financiar y cómo. Y con esto